MAKING THEIR U.S. TV DEBUT MAKES SOME NOISE FOR B.T.S. ¡B.T.S! ¿Dónde será esto? ¿Quizás la grabación del show de música Music Bank de KBS? No, no. Así se escuchaba en la edición del año pasado del American Music Awards, escenario al cual fue invitado Bangtan Sonyeondan BTS y en donde interpretó DNA-ADN. Y esas eran las voces de los fans extranjeros. Sí, sí. Increíble, ¿verdad? Que nombraban uno por uno a los integrantes de BTS. Ese día en el que BTS cantó en el American Music Awards fue el día en el que este conjunto surcoreano atrapó la atención del mundo y se consagró como una tendencia global. Te reconocí desde el primer momento, dice la letra de DNA, tema que estamos escuchando y al igual que ella apenas BTS se vio conocer, los fans supieron desde el primer instante que se convirtiría en una estrella mundial, quedándose prendados con el encanto de estos siete chicos. Y este año en el que BTS cumple su quinto aniversario de debut, ese presentimiento se ha hecho realidad. Todo esto no es casualidad. Sigue siendo la letra de DNA y en efecto, el hecho de que BTS sea actualmente una superestrella mundial no es mera casualidad, sino fruto de la sangre, sudor y lágrimas derramadas durante los últimos cinco años. Programa especial de KBS World Radio con motivo de fin de año. El mundo responde a la llamada de BTS. Hola amigos, es un placer acompañarles en este programa especial sobre BTS. Nosotros somos Clara Kim. Y Hoon de W24. Muy contento de volver a los estudios de KBS World Radio para conducir este programa en el cual hablaremos de esta superestrella del K-pop de este 2018, BTS. Así es, bienvenido Hoon. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Y en cuanto a BTS, no sería exageración afirmar que este 2018 ha sido el año de, por y para este grupo, el año en el que se evidenció que BTS está en la cúspide del éxito global. No nos alcance el tiempo para citar todos los hitos alcanzados este año por BTS, grupo al que acompaña en calificativos tales como el primero de la historia, el mejor y en el periodo más corto. Así es. En primer lugar, no podemos dejar de hablar de sus hitos discográficos. BTS ha logrado vender solo en este año cuatro millones de discos. ¡Guau! Sumando así, los 10 millones de ejemplares acumulados en ventas. Pero lo más sorprendente es que este éxito no se limita a Corea. BTS está rompiendo los registros. La banda de K-pop increíble ha hecho historia de la música americana, ganando el número uno en el Billboard 200 con su nuevo álbum, Love Yourself Tear. El 28 de mayo de 2018, Fake Love, tema principal del álbum Love Yourself Tear, acaparó el primer puesto del Billboard 200. Así es. Y así se convirtió en el primer disco de los últimos 12 años interpretado en lengua extranjera que llega al puesto número uno de ventas en Estados Unidos. Y el primero en los 78 años de historia del Billboard que una estrella surcoreana encabeza dicha lista. ¡Guau! Pero en septiembre, a solo tres meses de ese hito, Idol, canción principal del disco Love Yourself Enzo, volvió a repetir la hazaña encabezando otra vez el Billboard 200. Mmm, pero esto no es todo. Seguidamente, al año pasado, BTS volvió a ser reconocido con el premio al Top Social Artist en la ceremonia del Billboard Music Awards, y en octubre se ganó el de Favorite Social Artist en el American Music Awards. También hizo historia siendo el primer y único artista de K-pop en dar un concierto en exclusiva en el City Field de Nueva York. Y en septiembre, durante su gira por Estados Unidos, se convirtió en el primer grupo de música en dar un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas durante la ceremonia de lanzamiento de la lanza mundial de UNICEF, Generación Sin Límites. La revista Times de Estados Unidos escogió a BTS como modelo de portada de su edición de octubre, reconociendo a sus miembros como líderes de la próxima generación. ¡Oh, oh, oh! ¡Dul, set, ha! ¡Taz! ¡Andyáseo! ¡Bachan Son Daimda! ¡Basta con oír las voces de BTS! Para que inmediatamente se nos acelere el pulso y el corazón, lata a más nodar, ¿verdad? ¡Uh! Y generalmente cuando nos referimos a superestrellas mundiales de la música, es fácil que pensemos en artistas del pub de habla inglesa. Pero BTS crea una excepción, rompiendo las barreras del idioma al presentar canciones escritas en coreano. La letra de Mike Trub hace referencia al éxito irrefutable que ha alcanzado BTS. La fuerte atracción que ejerce este grupo sobre público es simplemente irresistible y los logros que va acumulando en su brillante carrera son imparables. Por eso nos surge una pregunta. ¿De dónde provendrá la fuerza de BTS? ¿Cómo es posible que este conjunto sea capaz no solo de crear sensación en el público, sino también hacer que los fans extranjeros canten perfectamente en coreano? Para resolver esas dudas, KBC World Radio realizó un sondeo en 11 idiomas a sus oyentes de 130 países. En la encuesta participaron unas 20,000 personas. Y como era de esperarse, las fans femeninas menores de 20 fueron las que mayor presencia marcaron. Así es. Por edades, los adolescentes acapararon el 57% y los 20 añeros el 35%. El 68% dijo que conocieron a BTS a través de las redes sociales, especialmente por YouTube. Esto corrobora que en esta era de las redes sociales, BTS ha aprovechado al máximo estos medios y se ha beneficiado plenamente a través de esta interacción. En cuanto a por qué les gusta BTS, tuvimos respuestas muy variadas. ¿Verdad, Juan? Sí. En primer lugar, dijeron que es por la letra de las canciones. El 30% de los participantes respondió que se sienten identificados con su contenido. Bueno, y en segundo lugar, el 26% contestó que lo que les gusta de BTS es su apariencia física y su personalidad. Y en tercero, un 18% dijo que les atrae performance en el escenario. Imagen, coreografía, calidad musical, vídeos musicales y otros contenidos, así como atenciones a los fans en el escenario. Nada se le escapa a este grupo idol que marca tendencias en el pub global. Habiendo resuelto nuestras dudas, ahora vamos a analizar las características, el mundo musical de BTS, escuchando sus canciones más emblemáticas desde su debut hasta ahora. Y también les presentaremos cuál fue la mejor de todas. Según los participantes de la reciente encuesta de KBS World Radio. Así que quédense que ahora empieza la mejor parte de este programa especial de KBS World Radio. El mundo responde a la llamada de BTS. Este tema se titula No More Dream y es el principal de Too Cool For School, álbum de debut de BTS. Su estribillo repite constantemente, oye, ¿cuál es tu sueño? Y es una exhortación a la juventud para que no sea débil, para que no se aferre por inercia, a los sueños impuestos por otros, para que viva su vida tal como le gustaría vivirla, diseñándola a su manera y no como otros quieren. Bueno, al escucharla muchos adolescentes se sienten descubiertos, identificados con lo que dice esta canción, lanzada en los primeros tiempos de debut, cuando los integrantes de BTS eran aún adolescentes. Escuchemos el análisis que hace el editor Mimio de la revista web Ideology. Desde el punto de vista de los fans más jóvenes, los integrantes del grupo son chicos comunes y corrientes de su edad como los que pueden ver a su alrededor y que han experimentado sus mismas vivencias, incertidumbres y angustias, pero que ahora se han convertido en superestrellas mundiales. BTS representa para ellos la historia de alguien similar que ha logrado triunfar desde la nada. Eso es una experiencia atractiva y muy excitante para los fans. Las canciones de BTS son un reflejo auténtico de lo que viven y sienten sus integrantes. Tal como decía RM, el líder en su discurso en Naciones Unidas, él era un joven coreano común y corriente con sueños, anhelos y temores. Por eso, cuando él y sus compañeros condensaron en la música esa incertidumbre y rebeldía propias en sus canciones y las dieron a conocer por YouTube, miles de los adolescentes como ellos que tenían las mismas inquietudes quedaron flechados por BTS. Escuchemos a Diana, una oyente de México, que nos cuenta sobre cómo, gracias a No More Dream de BTS, pudo seguir adelante en el logro de sus sueños. Lo que más me agradó de conocer a BTS es que me sentí identificada con ellos, especialmente con su canción No More Dream, puesto que en ese entonces estaba teniendo problemas. Mis sueños chocaban con las expectativas que mis padres tenían de mí, y en cierta forma ellos contaban lo que estaba viviendo y me alentaban a seguir luchando por mis sueños. Con Too Cool For School, que contiene la canción No More Dream, empezó la serie escolar de BTS, con temas que expresan el conflicto de los adolescentes en la escuela, en el hogar, con sus mayores y amigos. En We Are Bulletproof Parte 2, BTS confiesa sobre su arduo periodo de trainee, cuando se develaba en la sala de entrenamiento, ensayando el canto y la coreografía. Sobre dicho periodo, hizo mención el líder RM en su discurso en la ONU. Mi refugio fue la música, y en mi interior pude oír una vocecita que me decía, despierta Nanjun, escúchate a ti mismo. Sin embargo, me llevó mucho tiempo hasta poder escuchar mi verdadero nombre a través de la música. BTS se aferró a cada instante con fervor, deseando hacer realidad lo que muchos consideraban como imposible. Viendo cómo estos jóvenes comunes y corrientes han logrado sus sueños, los fans se inspiran y se llenan de esperanza. Una de ellas es Sandra, una oyente mexicana. Escuchamos su experiencia. La verdad es que yo sentí que ellos tenían esa como chispa que te atrapa, y la verdad es que siento que te motiva a alcanzar y concretar esos sueños que quizás a su entrevista parecen imposibles. Y las letras que ellos escriben han sido para mí como una luz al final del túnel, y gracias a ellos he podido conocer personas que ahora son muy especiales para mí. La serie escolar de BTS culmina con School Love Affair. De este disco destaca Sangnam Ja, subtitulada en inglés como Boy in Love. ¿Quién no querría entregarse los brazos de un hombre como el que se describe en Boy in Love, verdad? Con esta canción, BTS deja la conflictiva etapa de la adolescencia para adquirir la imagen de hombres más maduros y seguros de sí mismos, y así da paso a la serie de dos partes que lleva el título de Hwayang Yeonhwa, el momento más bello de la vida. Este tema se titula I Need You, Te Necesito, y está incluido en la primera parte de la serie Hwayang Yeonhwa, el momento más bello de la vida. Los integrantes de BTS compusieron la letra y la música de todas las canciones de este álbum, cuyo eje central es el amor, elemento infaltable cuando hablamos de la juventud. Un amor torpe, inocente y en muchos casos que deja dolorosas heridas. Y finalmente el 8 de mayo de 2015. I Need You, de BTS, acaparó el primer sitio en Music Bank de KBS. El grupo agradecía a ARMY, su fan club, por hacer posible el premio y se comprometía a no dejarse dormir en los laureles, manteniendo siempre su humildad. No sería exagerado afirmar que con el disco Hwayang Yeonhwa, el momento más bello de la vida, se encendió la luz verde en el camino al éxito internacional de BTS. Jeff Benjamin, comunista de K-pop del Billboard, señala que fue desde este periodo cuando el mensaje de BTS empezó a difundirse, expandiendo sus horizontes. Bueno, fue en torno a 2015 cuando BTS empezó a crear canciones hip-hop, abogando por la juventud de forma refinada y con estilo, para que su mensaje llegara a muchas más personas. También fue ese año cuando comenzó a añadir sobre la base de hip-hop elementos de música electrónica y de pop. En definitiva, creo que 2015 fue el año en que BTS elevó a un nivel superior su mensaje, su imagen y su concepto como grupo. Para alcanzar más personas, alcanzar más audiencias. Sonidos intensos de hip-hop electrónico. Su letra es autobiográfica y habla de la ardua preparación de sus miembros antes de subir al escenario. Sí, para el productor Bang Siok, Doop es la que marca la etapa de crecimiento mundial de BTS, puesto que su performance y la canción en sí se propagó como pólvora en las redes sociales, haciendo que los fans del grupo, esparcidos en diversas partes del mundo, se unieran en un fandom. A través de su letra, los integrantes de BTS claman que las noches en vela practicando sin descanso y hasta que el cuerpo no da más en la sala de ensayo impregnada del olor a sudor, pero sin perder la esperanza. Es el estilo de Bangtan Soniondan. Y el video musical que muestra ese esfuerzo de BTS superó los 400 millones de visionados en YouTube. BTS no se cansa de repetir a la juventud que no se detenga y que siga avanzando, que no deje abandonar sus sueños, que se siga esforzando, que no diga no más allá de los tropiezos. Que el hecho de poder correr hacia adelante sin descanso es un privilegio de la juventud, así que run, run, run. Eso es lo que dice la letra de run, corre, de BTS. Tal como el título de este álbum, Hwayang Yanua, el momento más bello de la vida, BTS canta sobre el mejor periodo de nuestra existencia, los padecimientos, el amor, la ambición propios de la juventud. Y los jóvenes del mundo se identifican con este mensaje. La segunda parte de este disco ingresó al puesto 171 del Billboard 200 y con ello este grupo surcoreano protagonizó su primer hito en la historia del K-pop. Y el fandom que se había gestado desde la promoción de Hwayang Yanua, el momento más bello de la vida, se consolidó plenamente con Fultaurune Fire. Fultaurune Fire es el tema principal de Young Forever, la edición especial de Hwayang Yanua, y con este BTS afirmó su posición como estrella mundial. La edición especial de Hwayang Yanua, el momento más difícil de curtir. BATIMANA Fire. Fultaurune 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 Fire. A través de esta canción titulada Young Forever, BTS expresa su deseo de seguir cantando aunque no tenga un público que le escuche. Y su anhelo de seguir siendo tal como ahora, eternamente joven. En su letra, estaba muy compenetrada con él. Eternamente joven, ¿qué será ser eternamente joven? Es lo que yo quisiera. En su letra, Suga dice, no quiero volverme adulto. El reflejo de su deseo de no abandonar sus sueños y seguir manteniendo el espíritu de un joven que lucha por dichos sueños. Kaderín, una fan de Argentina, confiesa que Young Forever le ayudó a salir de la oscuridad en la que estaba sumida su vida. La escuchamos. Como te dije, en ese momento estaba pasando cosas difíciles. Fue como algo, un bálsamo, como vos decís, para mi herida. Algo que me tranquilizó y la canción que más me gustó y más escuchaba en ese momento. La Young Forever fue el momento en que tenía que decidir qué hacer con mi vida, o qué estudiar, qué seguir. Y sentir mucha presión, todas esas cosas. La escuchaba mucho porque tanto por parte de mi familia como por otras personas querían imponerme algo que yo no quería hacer. Y yo decía siempre que he escuchado esa canción. En otoño de 2016, BTS lanza el que será su segundo álbum oficial, Wings. Según RM, el líder, el concepto de este disco es juventud que debe afrontar las tentaciones. Tentaciones pequeñas o grandes, ambiciones y conflictos que surgen en dicho proceso. Estamos escuchando Sangre, Sudor y Lágrimas. Es canción principal del álbum Wings y en la cual llama la atención el intro en donde suena la voz de Jimin. Sigamos escuchando un poco más de esta canción. Acabamos de escuchar PITAM NUMUL. Sangre, Sudor y Lágrimas de BTS. Esta rola fue la segunda preferida por los oyentes, según la encuesta de KBS All Radio. Y pertenece al género de Moombatun Trap con base en el reggae. Con ella, este conjunto adoptó un concepto mucho más sexy, anunciando con ello su transformación de adolescentes a jóvenes 20 añeros. Y ahora, ¿cuál será el éxito de BTS que acabó el primer puesto? POM NAL Día de Primavera Canción incluida en el disco especial You Never Walk Alone, lanzado en 2017. Día de Primavera fue la canción preferida de los oyentes, según la encuesta de KBS All Radio. Y trata de manera delicada sobre la amistad, la añoranza, el reflejo del amplio rango de emociones de BTS. Sigamos disfrutándola. A partir de la segunda parte de Hwayang Yon-Hwa, el momento más bello de la vida, BTS logró colocar el disco en el Billboard 200, marcando activa presencia global. En el Billboard Music Awards, celebrado en mayo de 2017, este conjunto surcoreano obtuvo el premio al Top Social Artist, y desde entonces echó a volar más alto en el escenario mundial. En el otoño de 2017, BTS lanza DNA, ADN, tema principal de su álbum Love Yourself Her. La cadena de series que empezó los tres discos de la serie escolar, dos de la saga bajo el tema de la juventud, culmina con Love Yourself. En particular, DNA, su tema principal, capta la atención de los melómanos por el silbido que suena en el intro y que es clave para crear fascinación por BTS. DNA canta la atracción irresistible que sienten dos personas, como si estuvieran unidas por el destino, y cuyo ADN indica simplemente que era la persona que se estaba buscando. DNA canta la atracción irresistible que sienten dos personas, como si estuvieran unidos por el destino, y cuyo ADN. Pero si DNA canta el inicio de un amor predestinado, Fake Love, canción preensetada en mayo de este año y que forma parte del disco Love Yourself Tear, expresa sentimientos totalmente antagónicos. Esta rola, que por cierto figura en el tercer puesto de las favoritas de los oyentes de KBS o el radio, habla sobre la decepción que causa el saber que ese amor fue un engaño, y la desesperación que sobreviene tras la separación. El álbum Love Yourself Tear, que contiene Fake Love, es el disco con el que más hitos protagonizó BTS. Habiéndose consolidado la plataforma de éxitos de esta superestrella del K-pop, me pregunto cómo concluirá la serie Love Yourself. Al final, BTS concluye que el amor predestinado no existe, y que uno debe amarse a sí mismo, que desde ahí parte el verdadero amor. En agosto de este año, fue lanzado el disco reempaquetado con el que concluye la serie Love Yourself y es Love Yourself Answer. A tan solo tres meses de su publicación, este disco encabezó el Billboard 200 en dos ocasiones consecutivas, y sin bastarle con ello, figuró dentro de dicho listado hasta mediados de diciembre. Jeff Benjamin, columnista de K-pop de la revista Billboard, nos comenta sobre el gran significativo que tiene el haber ocupado el primer puesto de esta nómina dos veces consecutivas. Sé que parece imposible que una boy band surcoreana acapare el primer puesto en el Billboard dos veces seguidas. Pero creo que BTS lo ha logrado por haber encontrado la forma de fascinar al público y buscar a través de la música nuevas razones para ser escuchados. Gracias a este esfuerzo, la gente corrobora que BTS es una estrella que merece la pena seguir y no se duerme en los laureles, sino que sigue avanzando y perfeccionando. Ha ido el tema principal de este disco, ostento del estilo africano, sobre el ritmo house, y está matizado con interjecciones de la música tradicional coreana, tales como Bueno, esto le concede un ambiente muy dinámico a la canción. En particular, su coreografía es explosiva y apenas fue presentada causó furor en las redes sociales, haciendo bailar y hasta imitar los gestos de los integrantes por parte de los fans. Así es, pero mucho más que eso, no se nos debe olvidar que lo más importante de esta canción es el mensaje que contiene. No importa si los demás me llaman artista o idol, lo que vale es que me sienta orgulloso de mí mismo y sea libre, porque siempre fui yo puedo gritar en este instante que soy feliz. Ese es el mensaje que nos transmite BTS. La razón por la que los oyentes de KBS o el radio adoran a BTS es por la letra de sus canciones. Para entenderlas mejor, las traducen automáticamente e incluso hay quienes aprenden el coreano y así se empapan con su contenido, identificándose y conmoviéndose con el mensaje que recitan. Los miembros de BTS confesaron que en una ocasión que el apoyo que reciben del público les hace sentir mayor responsabilidad por la música que crean. En este contexto, crean sus discos y promueven campañas de empoderamiento y autoestima que ayudan a la gente para superar sus dificultades y se quiera a sí misma. Pero algo que cabe recalcar es que, sorprendentemente, estas canciones que inspiran, conmueven y consuelan a los fans de todo el mundo no están interpretadas en inglés, sino en coreano, lo cual demuestra que el inglés no es necesariamente una obligación para poder conquistar el escenario mundial. Sobre esto nos habla, nuevamente, el columnista Jeff Benjamin. Para las generaciones actuales, no es importante que las canciones sean en inglés. Piensan que basta con que la música que se ofrece sea divertida y puedan disfrutarla sin importar de dónde provenga. En este marco, la atención se centra actualmente en Corea, país cuya música atrae el interés mundial. Y simplemente continúa a capturar la atención del mundo. Los miembros de BTS están orgullosos de ser coreanos y lo demuestran constantemente, tratando de mantener su identidad y el valor del K-pop. Para ello, no se adaptan a los moldes globales, sino que tocan las puertas del mercado del pop mundial, enfatizando las ventajas del K-pop, que son imágenes bellas, música con mensajes inspiradores, perfecto performance. Y tal vez ayer cometí un error, pero mi yo de ayer aún era yo. Hoy, soy quien soy, con todos mis defectos y errores. Estos defectos y errores conforman lo que soy y son las más brillantes estrellas en la constelación de mi vida. Tengo que llegar a quererme con lo que soy, por lo que fui y por lo que espero llegar a ser. ¡Wow! ¡Qué emocionante, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bien que habla inglés, Arema! Sí, es muy bueno hablar del inglés. ¿Verdad? Sí. Impresionante su mensaje. Durante los últimos seis años, BTS se mantuvo constante en su arduo esfuerzo, en el amor a sí mismos, en la lucha por sus sueños y en la creación de canciones con mensajes sinceros. Y a través de la encuesta realizada por KBS World Radio, quedó comprobado que el idioma no es ninguna barrera para conectar con el público del mundo. La trayectoria mantenida y los hitos protagonizados durante estos seis años por BTS son fuente de inspiración para todos. El reloj nos dice que es hora de terminar. Pero antes, vamos a hacer un huequito para escuchar a Juan, quien nos ha deleitado con su presencia en este programa especial que organizamos con motivo de fin de año. ¿Algún comentario que quieras hacer, Juan? El micrófono es todo tuyo. Primeramente, quisiera agradecer a KBS World Radio por haberme invitado hoy día en este programa por presentar el éxito de Punk Dance and Dance and Menim Tej. Y segundo, quisiéramos, nuestro grupo, W24, quisiéramos agradecer a todos nuestros fans latinos que nos han esperado, especialmente en Chile. Y a través de ese evento pudimos, el próximo año, tal vez ir a una gira, un tour, a través de los países latinoamericanos. Sí, sí, sí. Estamos muy felices por esa noticia. Y también nos gustaría, si hemos vuelto, Come Back, con dos canciones, Sushime y Daliburusu. Entonces, si nos pueden escuchar por YouTube o otros portales, redes sociales, sí, nos gustaría mucho y estaríamos muy agradecidos. ¿Nos podrías cantar un poquito de Sushime? Ah, sí. Sushime significa tímido, ¿no? Sushime, nan gare Sushime, han shime boy of the outer suit of D&E, Sushime, nan gare Sushime, I know, I know, I'm a lonely boy. Esa es nuestra canción, sí. Sushime, canto en exclusiva aquí, en Cabezo del Clio. Muchas gracias, Juan. Porque sé que es muy difícil cantar sin instrumentos, sin tus compañeros, aquí a plena voz. Y por último, ya que ha pasado el cumpleaños de Jesús y Navidad, que tengan un buen nuevo año el próximo año. Muchas gracias. Un beso a todos los oyentes y fans que te escuchan y te ven ahora mismo. Miles de besos. Miles de besos. Muchas gracias, Juan. Muy amable, realmente. Es serélegos de Juan, vocalista de W24, que nos ha honrado con su presencia aquí, comentándonos, cantándonos y también acompañándonos en este programa especial que organizamos con motivo del fin de año. El mundo responde a la llamada de BTS. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a ti, Juan, por haber estado con nosotros aquí. Ha sido un placer. Nos despedimos al son de este éxito de BTS. Answer, Love Myself. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video.